Aposentos de reparación sacerdotal Reparad por los sacerdotes permisivos que han desvirtuado la noción de pecado Hijos míos, orad porque los sacerdotes deben parecerse en todo a Jesús deben imitarle en sus santas y heroicas virtudes virtudes que deben practicar hasta el extremo es decir, hasta el punto de dar la vida con tal de dar gloria a su santo nombre Los sacerdotes deben permanecer cerca de la cruz del mártir del Gólgota asociarse a su dolor y no tener miedo al sufrimiento Los sacerdotes han de predicar con unción con coraje para mostrarles a sus fieles el camino angosto y estrecho que lleva al cielo deben perder los respetos humanos hablar con autoridad e instar al pueblo de Dios a la conversión perfecta Los aplausos que sean para el Señor porque Satanás muy sutil y solapadamente siembra el aguijón de la soberbia y Jesús a los soberbios y orgullosos difícilmente los soporta que os haya llamado en medio del mundo para que cumpláis una misión sublime y os desboquéis en oración formando parte del aposento de reparación sacerdotal porque estos, mis hijos predilectos están siendo atacados ferozmente por el demonio muchos de ellos se sienten impotentes vacilantes porque reciben muchas influencias del medio que les rodea silenciad vuestros labios cuando hablen en contra de mis cristos en la tierra no os hagáis cómplices de sus conversaciones inútiles porque de cada palabra dañosa tendréis que dar cuenta el día de vuestro juicio no los dejéis solos colaborad en su ministerio sacerdotal hacedles ver sus equivocaciones que un sacerdote humilde bajará su cabeza y reconocerá reparad por aquellos sacerdotes que adornan sus homilías con palabras palaces por miedo a decir la verdad o peor se silencian como perros mudos reparad por aquellos sacerdotes que predican para sus fieles pero no para ellos mismos reparad por aquellos sacerdotes sacerdotes laxos en sus pensamientos sacerdotes permisivos que han desvirtuado la noción de pecado olvidándose que pecado es todo aquello que transgrede la ley de Dios que pecado es todo aquello que va en oposición a los criterios del evangelio madre amada alegría hay en mi corazón porque habéis puesto vuestra virginal mirada en mi pequeñez porque habéis pronunciado mi nombre para unirme a vuestro ejército de almas víctimas almas cuya única aspiración es la santificación y salvación de todos los sacerdotes almas que aceptan cargar la cruz con amor almas que ofrecen los sufrimientos de cada día por cada uno de vuestros hijos predilectos hijos que llevo en mi corazón porque gracias a ellos Jesús está presente en los agrarios hijos que obran el milagro de los milagros convertir las especies del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de vuestro amadísimo hijo Jesucristo madre amada haced que propague el aposento de reparación sacerdotal para que seamos muchísimas las almas que oremos por vuestra grey amada por vuestro pequeño grupo de escogidos para que juntos derrotemos a Satanás porque el bien siempre prevalecerá sobre el mal para que nuestros ayunos sacrificios y penitencias sean auxilios divinos que fortalezcan a vuestros queridísimos hijos los sacerdotes sacerdotes por los que intercedo hoy para que tomen como modelo a Jesús para que carguen con la cruz del Señor y no le tengan miedo al sufrimiento para que prediquen con valentía el evangelio para que no tengan temor a la persecución y os amen intensamente para que anuncien el reino de Dios y denuncien las injusticias madre amada reparo por los sacerdotes que sin darse cuenta son bien vistos por la gente pero reprobados por vuestro inmaculado corazón y por el sagrado corazón de Jesús madre amada reparo por los sacerdotes que administran con pleno conocimiento de culpa la sagrada comunión a personas indignas madre amada reparo por los sacerdotes que aceptan actos pecaminosos alterando los principios del evangelio madre amada reparo por los sacerdotes que les falta comprender la grandeza de su ministerio sacerdotes de mediana santidad sacerdotes que aún les cuesta cortar con algunas cosas del mundo madre amada atraed a vuestros hijos predilectos a la llaga del sagrado costado de Jesús para que sean resguardados de las acechanzas del mal para que beban del agua viva y sean sanados liberados rogativas al inmaculado corazón de María inmaculado corazón de María ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que caminan por sendas equivocadas reina de las víctimas y madre de los sacerdotes sálvalos inmaculado corazón de María ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que han perdido sentido a su vocación reina de las víctimas y madre de los sacerdotes sálvalos inmaculado corazón de María ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que han caído en la tentación reina de las víctimas y madre de los sacerdotes sálvalos inmaculado corazón de María ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que ya no buscan a Dios reina de las víctimas y madre de los sacerdotes sálvalos inmaculado corazón de María ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que no viven los consejos evangélicos en su plenitud reina de las víctimas y madre de los sacerdotes sálvalos inmaculado corazón de María ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que están más ocupados en las cosas del mundo que en los asuntos del cielo reina de las víctimas y madre de los sacerdotes sálvalos inmaculado corazón de María ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que llevan una doble vida reina de las víctimas y madre de los sacerdotes sálvalos inmaculado corazón de María ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos con deseos de fama y de poder reina de las víctimas y madre de los sacerdotes sálvalos inmaculado corazón de María ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que toleran actos pecaminosos reina de las víctimas y madre de los sacerdotes sálvalos inmaculado corazón de María ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que reciben el cuerpo y la sangre de Jesús indignamente reina de las víctimas y madre de los sacerdotes sálvalos inmaculado corazón de María ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que han abandonado la iglesia reina de las víctimas y madre de los sacerdotes sálvalos inmaculado corazón de María ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que son débiles para profesar su fe reina de las víctimas y madre de los sacerdotes sálvalos inmaculado corazón de María ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que ahondan aún más la espada de dolor que atraviesa vuestro doloroso corazón reina de las víctimas y madre de los sacerdotes sálvalos inmaculado corazón de María ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que sacan de la verdadera doctrina a los fieles de la iglesia reina de las víctimas y madre de los sacerdotes sálvalos inmaculado corazón de María ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que son causa de vuestras lágrimas de sangre reina de las víctimas y madre de los sacerdotes sálvalos inmaculado corazón de María ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que no cumplen con las obligaciones propias de su estado reina de las víctimas y madre de los sacerdotes sálvalos inmaculado corazón de María ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que no muestran reverencia por la sagrada eucaristía reina de las víctimas y madre de los sacerdotes sálvalos inmaculado corazón de María ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que poco te aman reina de las víctimas y madre de los sacerdotes sálvalos inmaculado corazón de María ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que tienen sed de vanagloria y aprecio humanos reina de las víctimas y madre de los sacerdotes sálvalos inmaculado corazón de María ruega por todos aquellos sacerdotes que utilizan los confesionarios para activar malas pasiones reina de las víctimas y madre de los sacerdotes sálvalos inmaculado corazón de María ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos apegados a lo que no es el fin santo de su vocación reina de las víctimas y madre de los sacerdotes sálvalos inmaculado corazón de María ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que carecen del espíritu de mortificación y amor a la cruz reina de las víctimas y madre de los sacerdotes sálvalos inmaculado corazón de María ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos endurecidos que no limpian su corazón del mundo y de la carne reina de las víctimas y madre de los sacerdotes sálvalos inmaculado corazón de María ruega por todos aquellos sacerdotes y religiosos que manifiestan poco respeto por sus superiores reina de las víctimas y madre de los sacerdotes sálvalos coronilla por las almas sacerdotales y religiosas la coronilla se compone de doce cuentas cada cuenta tiene cinco ejaculatorias y un gloria para simbolizar los doce pilares de la iglesia las doce tribus de Israel y los doce apóstoles y las cinco llagas de nuestro Señor Jesucristo sumo y eterno sacerdote en las cuentas del Padre Nuestro se dice Padre Eterno os ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo sumo y eterno sacerdote por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero en las cuentas del Ave María se dice cinco veces divino corazón de Jesús viviente en el corazón de María vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor en las cuentas del Gloria se dice corazones unidos de Jesús y de María haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fe la fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno para finalizar repetir tres veces Nuestra Señora del Sagrado Corazón rogad por todas las almas sacerdotales y religiosas Amén Coronilla por las almas sacerdotales y religiosas Padre eterno te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo sumo y eterno sacerdote por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero Divino Corazón de Jesús viviente en el corazón de María vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor Divino Corazón de Jesús viviente en el corazón de María vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor Divino Corazón de Jesús viviente en el corazón de María vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos, y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos, y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos, y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos, y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y religiosos, y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos, y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan gran fecundidad en su ministerio, y la victoria contra el maligno. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos, y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos, y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos, y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos, y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor Corazones unidos de Jesús y de María haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo sumo y eterno sacerdote por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor Corazones unidos de Jesús y de María Haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio y la victoria contra el maligno Padre eterno te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo sumo y eterno sacerdote por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos y consumidlos en vuestro puro amor Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Corazones unidos de Jesús y de María Haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio Y la victoria contra el maligno Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Sumo y eterno Sacerdote Por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Corazones unidos de Jesús y de María Haced que vuestros sacerdotes y religiosos Tengan fecundidad en su ministerio Y la victoria contra el maligno Padre eterno Te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Sumo y eterno Sacerdote Por la conversión y salvación De todos los sacerdotes y religiosos Del mundo entero Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad en todos los corazones De los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad en todos los corazones De los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad en todos los corazones De los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad en todos los corazones Vivid y reinad en todos los corazones De los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad en todos los corazones De los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Corazones unidos de Jesús y de María Haced que vuestros sacerdotes y religiosos Tengan fecundidad en su ministerio Y la victoria contra el maligno Padre eterno Te ofrezco la preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Sumo y eterno sacerdote Por la conversión y salvación De todos los sacerdotes y religiosos Del mundo entero Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad en todos los corazones De los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad en todos los corazones De los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad en todos los corazones De los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Divino corazón de Jesús Viviente en el corazón de María Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos, y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos, y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio, y la victoria contra el maligno. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno Sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos, y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos, y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos, y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos, y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos, y consumidlos en vuestro puro amor. Corazones unidos de Jesús y de María, haced que vuestros sacerdotes y religiosos tengan fecundidad en su ministerio, y la victoria contra el maligno. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, por la conversión y salvación de todos los sacerdotes y religiosos del mundo entero. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos, y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos, y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos, y consumidlos en vuestro puro amor. Divino Corazón de Jesús, viviente en el corazón de María, vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos, y consumidlos en vuestro puro amor. Divino corazón de Jesús, viviente en el corazón de María Vivid y reinad en todos los corazones de los sacerdotes y religiosos Y consumidlos en vuestro puro amor Corazones unidos de Jesús y de María Haced que vuestros sacerdotes y religiosos Tengan fecundidad en su ministerio Y la victoria contra el maligno Nuestra Señora del Sagrado Corazón Rogad por todas las almas sacerdotales y religiosas Amén Nuestra Señora del Sagrado Corazón Rogad por todas las almas sacerdotales y religiosas Amén Nuestra Señora del Sagrado Corazón Rogad por todas las almas sacerdotales y religiosas Amén Preces Sacerdotales A nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, cúbrelo con tus dones y con tus gracias, Señor. A los Cardenales, asístelos con los resplandores de tu luz, Señor. A los Arzobispos y Obispos, que los acompañe siempre el Espíritu Santo, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos en Exilio, Reconfórtalos, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos en Tentación, Sosténlos, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos Misioneros, Anímalos en seguir tu camino, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, que padecen enfermedades del cuerpo y del alma, Sánalos, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, que se encuentran tristes, Alégralos, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, que sufren calumnias y persecución, Guárdalos en tu corazón, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, que se sienten aislados en sus congregaciones religiosas, déjalos entrar en la llaga de tu divino costado, para que sientan tu presencia y tu amor, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, que padecen soledad, sé tú la compañía, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, que no se sienten amados, llena su corazón de tu amor, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, con nostalgia de patria, consuélalos, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, ancianos, haz que se preparen dignamente, para la entrada en tu mansión eterna, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, formadores en los seminarios y casas religiosas, derrama tu sabiduría divina, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, pobres, socórrelos, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, predicadores, asístelos con la luz de tu Santo Espíritu, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, difuntos, dales tu gloria, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, turbados, dales tu paz, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, agonizantes, ábreles las puertas del cielo, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos en peligro, forma una coraza de protección, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, que se hallan en pecado, devuélveles la gracia, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, que dudan del sacramento de la Eucaristía, muéstrales tu verdadera presencia, en la hostia santa, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, que han abandonado su vocación sacerdotal o religiosa, atráelos nuevamente a tu mansión de amor, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, que están en desobediencia con el Santo Padre, y el Magisterio de la Iglesia, hazlos dóciles, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, que son motivo de escándalo y deserción, para muchos fieles de tu Iglesia, bañalos en los ríos de tu gracia, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, tibios en su fe, enfervorízalos, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, liberales en sus pensamientos, corrígelos en sus desvíos, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, contaminados por el mundo postmodernista, purifícalos con tu sangre, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, decadentes en la oración, elévalos hacia tu presencia, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, absorbidos por el consumismo y ansias de poseer, libéralos, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, que hacen de su vocación una profesión más, aclárales el camino, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, que son motivo de discordia, únelos en tu amor, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, que han caído, levántalos, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, soberbios, bájales los humos, Señor. A los Sacerdotes y Religiosos, en crisis vocacional, abrázalos en tu sagrado corazón, Señor. Oremos. Padre Celestial, por los méritos infinitos de Jesucristo, sumo y eterno Sacerdote, y en la unidad del Espíritu Santo, acoge favorablemente nuestras súplicas, y toma en vuestras venerables manos, nuestra oración. Danos, Sacerdotes y Religiosos, santos, y haz de nuestras familias, semilleros vocacionales. Amén. Dios de amor, Padre de bondad, por los méritos, por los ruegos y sufrimientos de vuestro Hijo muy amado, dad luz a estas almas, para que lleguen a rechazar el mal, y abrazar con decisión vuestra voluntad santísima. No permitáis que sean causa de tanto daño para ellas, y para otras almas inocentes y puras. Amén. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la maldad, y las acechanzas del demonio. Pedimos suplicantes, que Dios lo mantenga bajo su imperio, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja con el poder divino en el infierno a Satanás, y a los otros espíritus malignos, que andan por el mundo, tratando de perder las almas. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.